R.C.G. Media Se realizará un crucero para botear, donde estarán presentes conductores, locutores y toda la familia de R.C.G. Media. Con Fundación R.C.G. nos propusieron hacer un boteo masivo el próximo miércoles 16 de junio en el crucero de Beca Ranza con Luis Echeverría. Entonces ahí va a estar todos los medios de R.C.G. y personal de Cruz Roja boteando ese día para tratar de juntar algo más para la colecta. Y será de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Han sido tiempos difíciles para la Cruz Roja porque la pandemia no ha permitido realizar la colecta del año pasado y la de 2021 fue muy limitada. Gracias a la idea de la señora Lorena, la verdad, a ella fue la que se le ocurrió hacer este día de colecta para llegar a más gente. Porque quisiéramos llegar, necesitamos, definitivamente Cruz Roja necesita de la ayuda de todo Saltillo porque seguimos trabajando. Sandra Gómez, directora de la Fundación R.C.G., informó del interés de apoyar la colecta por parte de la familia R.C.G. Toda la familia de R.C.G. Media saldrá este próximo miércoles 16 a botear, a estar en las calles, a salir y a hacer también nuestra esta campaña. Porque la Cruz Roja es de todos nosotros, entonces ahí los esperamos y pues muy contentos, Lalo. De nosotros depende que Cruz Roja Saltillo cuente con lo indispensable para seguir otorgando de forma gratuita sus servicios a la población más vulnerable, principalmente. Con imágenes de Gerardo López, para R.C.G. Media 24-7, Eduardo Hernández. Gracias por ver el video.